Muy buenas tardes amigos del canal del fútbol, bueno, aquí a mi derecha está el máximo dirigente del balompié nacional, el ingeniero Francisco Vegas, presidente, muy buenas tardes para todo el Ecuador, en estos momentos en vivo, presidente, tranquilo, ansioso, ¿cómo está previo a este compromiso? Buenas tardes, bueno, describir las sensaciones que uno tiene antes de un partido tan importante es difícil, seguramente mezclan muchas de esas cosas y enmarcarlos dentro de una palabra es muy complicado, hay ilusión, hay ganas, hay ansiedad, hay nervios, pero creo que en general estamos optimistas y con muchas ganas de empezar esta aventura. Yo lo he dicho en cada uno de los informes y la verdad es que tengo que felicitar porque veo mucha comunión con fraternidad, pero usted que ha estado más adentro con los jugadores, ¿cómo siente ese ambiente para este compromiso? Sí, yo creo que el ambiente es bueno, el ambiente es renovado, los jugadores están entendiendo que esta es una nueva ilusión, un nuevo proceso, obviamente los tiempos han sido cortos y eso hace que todavía no nos sintamos como un verdadero grupo ya que se conoce, pero creo que hay camaradería, creo que hay ilusión, creo que hay ganas y eso va a ser tremendamente importante. Y bonito iniciar en la bombonera, un estadio histórico y bueno, ante una de las mejores selecciones del mundo y bueno, que tiene al mejor jugador como Messi. Sí, este es un partido de esos durísimos, seguramente no había otra manera más complicada de empezar esta eliminatoria, pero también son esos partidos que representan grandes oportunidades. Yo creo que hoy, sobre todo, esperamos de la selección ecuatoriana mucha entrega, mucho orden, muchas ganas y bueno, el resultado que venga lo aceptaremos como tal, entendiendo que este es un proceso largo, que ahora empieza, que no es tan importante como se empieza, sino como se termina, pero seguramente hoy será una buena oportunidad para que el equipo gane en confianza. ¿Lo ha pensado, lo ha soñado de ahí por ahí, por ejemplo, un Endre Valencia haciendo un gol? ¿Cuál es ese jugador que lo ha tenido en la memoria ahí por ahí anotando un golcito? No, ninguno. Espero ver un equipo muy ordenado, muy rápido, muy atrevido, muy táctico, un equipo que deje la vida, eso es más lo que nos ocupa la cabeza, la entrega y que sea un equipo que, como digo, deje la vida en la cancha hoy. Presidente, no le quito más tiempo, un mensaje a toda la afición que está pendiente el día de hoy por el canal de fútbol de ver este partido. No, que a pesar de todo lo que ha sucedido, de todas las complicaciones de este año, creo que hoy nos unimos todos en torno a la selección, vamos a estar todos apoyándola, que crean en nosotros, que crean en ese equipo, que hoy se junta lo mejor del fútbol ecuatoriano para tratar de defender nuestra bandera y nuestra camiseta y que seremos mucho más fuertes y tenemos el apoyo de todo el país. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.